Una buena opción para comenzar tu próxima comida es una copa de grafinia Centenario Malbec. Los vinos Malbec muestran una gran posibilidad de maridaje gracias a su versatilidad, su redondez y sus taninos dulces. Como por ejemplo una entrada como este carpaccio de ternera. Para que maride perfectamente con los aromas tostados que le dan a nuestro grafinia Centenario Malbec sus 12 meses de crianza en roble, el carpaccio ha sido marinado con Lapsan Shuchong, un té ahumado originario de China. Las flores de rúcula le dan un dejo amargo y cierta frescura que hace un buen contraste con los aromas frutados de nuestro Malbec. Empezá tu comida con una copa de grafinia. ¡Suscríbete al canal!